¿Qué jugadores de la Liga Hypermotion tienen que estar, sí o sí, en Primera División? Lo vemos en The Futboline. Bienvenidos a The Futboline, el canal de los que saben de esto. Este, como veis, le estoy dando la mano a una persona que no es Raúl. ¿No es Raúl? Habitualmente aquí está Rulo. Somos los dos muy guapos, pero no soy Raúl. Hoy le hemos cambiado. Tienes un poquito de barba, él también, eres menos moreno, pero sabes más de Segunda División que él, que también tiene conocimientos, pero no tantos, yo creo, como para hacer este vídeo. Que, por cierto, Guille Rodito, todas las redes ahí abajo vais a tener también su logo. Y, como digo siempre, hay que seguir a los chavales que participan en The Futboline. Por supuesto, también os suscribís a The Futboline y dejáis vuestro like. Eso sí, sois seguidores de la Liga Hypermotion, que estoy seguro que sí, porque aquí hay muchos fans del Racing de Santander, que espero que hayas metido a alguno, porque si no has metido a ninguno en el Racing, malo será. Te diré que he tenido que quitar jugadores del Racing. Es que hay varios. Hay varios. Hay varios que yo les veo. No está en bóbla. No te va... No te dé... Aunque le queremos mucho. A ver, aquí estamos hablando de, sea lo que sea que pueda pasar, porque obviamente si tu equipo asciende, que el Racing tiene posibilidades, pues muchos van a jugar en preemisión. Pero decimos, ese jugador que tú ves y dices, Carlos Vicente, ¿no? Eso es. Carlos Vicente. Carlos Vicente es el ejemplo perfecto, que se ha saltado seis meses porque todo el mundo dábamos por hecho que seguíamos segunda división, incluso primera federación, porque ya cuando jugaba en primera federación se le veía que tenía mucho nivel. Lo que pasa es que ha explotado mucho en muy poco tiempo. Iba a dar el salto, pues era la vez lo de salte del tiempo. Incluso en el Alavés, estás en titular y jugando muy bien. Buen jugador. Muy buen jugador. Ese tipo de perfil es lo que buscamos para este vídeo. Yo en la miniatura voy a poner cinco y en el título también, pero son seis. Son seis. Es que poner seis queda feo, ¿eh? Y un entrenador. Y un entrenador, que hay muchos muy buenos, pero por destacar ahí al Jürgen Klopp de turno de la HyperMotion. Y además, el entrenador que he puesto, que entiendo que es al final, ¿no? Sí, el último. Lo dejaremos para el final. Tiene un sentido el por qué relacionado con el vídeo. Te va a gustar. Bueno, perfecto. Pues vamos a empezar con ello, ¿no? La gente ya se ha suscrito y ha dejado su lado. Ya te ha seguido en todas tus redes sociales. Vamos con el primero. ¿Cómo quieres empezar? Hay defensa, hay centrocampista y hay... Pues de abajo a arriba. De abajo a arriba. Coherencia. Empezamos con un jugador que le ha cambiado la cara a su equipo. Ha llegado ahora en el mercado invierno procedente de primera, pero que no había jugado. Vale. Y es... Caiki, central del Albacete. Creo que... Claro, a ver, claro. Tiene trampa porque viene de la Almería. Claro, ya ha jugado en primera división. Si vuelva a la Almería y el Almería como tiene pinta baja, jugaría en segunda. Entonces, la trampa tampoco es tanta trampa porque puede pertenecer a un equipo de segunda. Pero es un jugador que tiene una progresión para ser central top en un futuro. Y lo que le ha hecho al Albacete en la parcela defensiva, que es donde estaba fallando un muy buen equipo, la cambia la cara completamente. Y el Albacete ahora mismo es otro equipo. Lo veo, lo veo claro. De hecho, ha protagonizado hace poquito, que se ha hecho viral, la leche que le mete a quien se la mete. No me acuerdo, pero sí, sé qué vídeo dices. Y que le ha dejado un boquete ahí en el gemelo. A Screech. A Dan Screech. Pues ahí lo tienes. Ha protagonizado. Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, lo dejará así. Bueno, era el delantero del Amorevista. Jaurev. Eso es, Jaurev. Jaurev. Screech no, eh. Y lo ha dejado ahí, marcado el gemelo y la gente ha empezado a hablar de las escritieras y demás. Bueno, eso es más culpa de las escritieras que lo ha jugado. Y que decae, que decae. Porque vale, ha sido mala suerte. Pero sí, Kaiki es trampa, pero no es trampa. Bien. Yo creo que... Vale, el siguiente de un equipo que está jugando muy, muy bien y que tiene opciones de playoff, que es Santiago Colombato, centrocampista del Real Oviedo. Tómalo. Santiago Colombato. Está bien el Oviedo, eh. Dos goles y seis asistencias, si no me equivoco. Lleva, centrocampista que en teoría es más defensivo, pero que tiene muy buena llegada. Es un box to box para así, para entenderlos. Pero tú, tú, ahora que ya lo hemos soltado, decae aquí podemos decir, por ejemplo, Almería, esté donde tenga. ¿Colombato? Sí. ¿Colombato en un Getafe? Sí, eh. Quizá no titular, pero sí tiene una... o Valencia, incluso. Sí, joder, claro, depende de que Valencia hablemos. Igual este Valencia ya no, pero... No, Getafe, me voy a quedar... o Cádiz. Getazo o Cádiz. Getazo o Cádiz. Me parece un estilo de juego, ¿no? Un escalante. Ya los nombres, por los nombres de equipo que ha soltado, uno ya se hace la idea de qué estilo de juego le va bien. Y no precisamente porque el jugador sea de ese corte, sino porque, además de que puede hacer bien las funciones que un Cádiz o un Getafe pide, le puede dar un puntito más en el aspecto más ofensivo. Bien, bien, bien. Oye, Luis Milla, Colombato. Suena bien. Suena bien. Para aficionados en Getafe, suena bien. Suena realmente bien. Y Caiki, pues, Almería y... bueno, pues sí, Almería, exactamente. Ya que está. Está en Almería, pero es un buen central. Vale. O sea, ahora has tirado defensa, centrocampista... Y ya vamos a la parcela. Y ahora ya son todo... No hay ningún delantero puro. Cositas. No hay ningún delantero puro. Por cierto, de Caiki y de Albacete también podría haber dicho Manu Fuster. Que ese es el del Albacete que a todo se nos viene a la mente. Sí, pero bueno, por eso también he intentado... Además parece que lo tiene hecho con las palmas. Por no ser obvio, digamos. No tiene mucho sentido. Empezamos con... Bueno, voy a empezar ya directamente. Venga, va. Con... Venga, lo voy a decir. El mejor jugador de la Lehigh Promotion. Hostia. Y Nigo Vicente. O sea, lógicamente no soy objetivo, pero creo que en una conversación de top 3 está... Yo creo que el que siga la Lehigh Promotion lo que da Nigo Vicente a su equipo es... Es obvio y creo que Nigo Vicente tiene muchas papeletas para poder estar en primera división. Ojalá con el Racing. Ojalá con el Racing. Y Nigo Vicente tenía que estar. Este, a ver... No soy fan ultra de la Liga Hyper Motion, pero todos los partidos del Racing los veo y si no entraba este tío. Que el Racing yo creo que tiene varios con posibilidades, pero es que este es... Bueno, no solo de la Liga Hyper Motion, es que salía datos de Nigo Vicente que el generador de ocasiones es de los mejores de Europa. O sea, ahí con los buenos. Con todos los buenos. Están Nigo Vicente, De Bruyne y dos o tres más. Sí, es que incluso más que De Bruyne porque De Bruyne ha estado lesionado. Pero es que es más que De Bruyne. Claro. Y Nigo Vicente es más. Ahora mismo De Bruyne llega a Santander y a quien quita. ¿A quien quita? A Chen quita. A nadie. Lógicamente, sí. Podemos hablar de Peke que... Que hablando de Kaique y cómo ha cambiado en un mes al equipo. Peke lo que ha hecho de esta temporada. Se veía que tenía potencial, pero cómo ha roto esa temporada ese techo es increíble. Lógicamente Peke puede estar en primera, que además es más joven. También tiene mucho hostal. Ed Pieta como portero. Son a Rubén Alves. O sea, claro que del ratio. Pero digamos que además Inigo Vicente es como que ya son varios años llamando a la carta y decir... Y canto piedra. Ya toca. Ya toca. Bueno, este era evidente, yo creo. Y antes de pasar con el cuarto jugador de nuestra lista, ¿dónde ponemos a Inigo Vicente? Pues sí, Inigo Vicente. Hemos hablado antes de Manu Foster. Y aparte que lo tiene Chico Las Palmas. Y las propias... El propio equipo de Las Palmas. O sea. Se ha rumoreado que podría llegar, pero yo voy a decir otro. Vale. Para cambiar. El Celta. El Celta, ¿eh? Ojo, que el Celta le puede venir muy bien, ¿eh? Voy a decir el Celta por cambiar. Y sumando que el Celta siga en primera división. Que ojito, que se meten en unos líos. Esta gente se meten en unos líos. Sí, y se va a meter más en el lío, pero vamos a decir. Vale. Ostras, me gusta mucho, ¿eh? No me la esperaba. Tú todo lo jugador. Te quedaría bien. Todos los jugos lo quieres meter en Las Palmas porque como que pega, ¿no? No, porque... Segunda división jugón a Las Palmas. Realmente, los que me caen bien, me gustaría que vayan a Las Palmas de Trenife para que vivan bien. Sí, también. Sinceramente. Ya que aprovechen, ¿no? No, pero me gusta mucho. Me gusta mucho lo que me ha soltado de Celta para Iñigo Vicente. Vamos, podemos seguir. Vale. Pues el siguiente y está relacionado también, relacionado en el sentido de que también ha cambiado la cara a su equipo, que me gusta mucho y lo voy a batizar porque en mi cabeza suena mejor que como es. Me gusta por el FIFA porque le he usado mucho en modos carrera, pero es mejor en la vida real que en el FIFA y es Raúl Moro de Real Valladolid extremo. Ah, ese no es el que le hace el lío tremendo a Mario García contra el Racing, ¿no? Raúl Moro, que también lo mismo, ha llegado ahora en invierno y le ha cambiado la cara a su equipo. Creo que su erasmo, por así decirlo, en Italia, que ya lleva bastante tiempo, le ha venido muy bien. Ha estado un equipo de los de arriba de la liga Hypermotion y ahí si el Valladolid asciende, no sé si ahora mismo, creo que está cedido, no sé si tendrá opción de compra o tal, pero podría ser una opción para un perfil Valladolid que siguiese. A mí de los equipos que he visto esta temporada, el Valladolid. Igual es que casualmente justo contra el Racing le han salido dos grandes partidos, pero me ha parecido de los mejores equipos, sin duda. Si no es mejor. De esta segunda vuelta ha mejorado mucho la imagen con los fichajes que ha traído. ¿Y por qué te gusta en el FIFA? Que tiene regate, ritmo... Sí, es rapidillo, chiquitín... Mola, vale, de Raúl Moro pasamos al quinto. Ojo que ya has dicho varios equipos buenos. Vale, al quinto y para que no colapse vamos a ir con un jugador del Racing de Ferrol. El Racing de Ferrol, que es cierto que Leganes va primero, pero para mí el Racing de Ferrol es el equipo de revelación de la Liga. Lógicamente acabas de ascender y estás en puestos de playoff prácticamente semana sí, semana también. Sí, sí, ya has estado en puestos de acceso directo en algún momento. Y obviamente aquí, no fácil, si hubiese estado, era Carlos Vicente, pero un perfil que me gusta mucho, que es Cantera-Celta, que ahora me he dado cuenta que con Íñigo Vicente la liga un poco, porque éste era para llevarla al Celta, es Iker Lozada. En el extremo juguetón, que juega mucho por dentro también, que tiene un muy buen último pase, que tiene ese desequilibrio que muchas veces en los partidos viene muy bien, sobre todo ante defensas cerradas, que las pueda abrir, ese sería mi jugador y claro, aquí es un problema porque ya no le puede llevar al Celta. Es como que sale más lógico de Racing de Ferrol, canterano del Celta, te lo pide el cuerpo, que el Celta va a necesitar gente, no pasa nada porque tenga dos, porque el Celta, gente necesita, eso está claro. Por esas características tú a mí me lo llevarías, me he hecho calor fuera. Vale, es que necesita mucha gente de calidad en primera división. Un rayo. Es que quizás el rayo que este año además ha bajado mucho de calidad. Un rayo vallecano, sí, un rayo vallecano, vamos a estar en el rayo. Venga, vale, 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 vale. Este ha sido el quinto, ¿no? No ha sido muy inteligente, pero bueno, es que Inovicentes y Celta también, bueno, por los dos, vea, ahí es, vea. Y los dos al Celta, ya está. A Rafa, de nada, ¿eh? De nada, si es que sigue, si es que sigue, que habrá que verlo. No va a seguir nadie en el Celta, así que entra a todos. Vale, y... Nos queda un jugador de toda la lista. Por cierto, Aspas mete goles que te tengo en el Fantasy y me subes cuatro puntos y metes goles, venga. Bueno, pues nada, le mandáis este día y hago Aspas que... Que va el otro día y le empatan. Vale. Necesita a Guillermo, macho, para verla. Último jugador, voy a dejar fuera el Leganés, lo siento, para la gente del Leganés, os quiero mucho. O sea, el equipo que va líder en la clasificación de segunda división no va a tener ni un solo jugador en este vídeo. Mira, voy a decir tres jugadores del Leganés que no voy a poner, que son Diego Conde, el portero, Miguel de la Fuente, el delantero y el capitán Sergio González. Esos tres podrían estar en esta lista, pero me voy a quedar con Jaishem Hassan. Joder. Jaishem Hassan, cedido del Villarreal. Jaishem Hassan. Bastante fácil. Sí que fue él que le hizo un lío tremendo al jugador del Racing, Saúl García. Saúl. En Noruega y en unos cuantos países más. Fue escambaloso. Es verdad que ese partido la defensa tampoco ayuda, pero Jaishem Hassan. Tiene cosas, tiene cosas. Es muy bueno. Obviamente está en segunda división por algo y entre esas cosas es por su toma de decisiones, que no es precisamente buena. Lo hace todo muy bien, pero cuando tiene que decir si tirar, pasar o... O centrar, o lo que sea. Es cuando se empieza a turullar y como Dembélé. Sí, es cierto que parece, es totalmente ese perfil de jugador, ¿eh? Sí, es. Como que se le ve que dices, buah, mira cómo regatea, mira cómo se va, mira no sé qué, pero luego... Es como Dembélé, pero un vuelo. Poder. Yo creo que el aficionado del Sporting, en este caso, un cambio de Dembélé Hassan te lo firma, ¿eh? Casi cuando te ha hecho volviendo. Depende de la semana, ¿eh? Las aficiones de la vieja de Perlmucci son mucho de semanas. Me gusta, ¿eh? Igual la semana que Hassan hace dos goles es Dios y la semana siguiente igual solo hace una asistencia y le quiere pinchar. Mojate, me has dicho seis jugadores, ¿cuántos el año que viene están en Primera División? Mojate, puede ser que un 50% esté, ¿eh? Dos mínimo. Porque además... Sí, yo creo que sí. Dos, voy a decir. Dos, dos voy a decir que... A ver, Íñigo Vicente seguro porque el Racing va a ascender. Sí, bueno. Entonces, a partir de ahí, se va a quedar seguro. Y te voy a decir quién es. Te voy a decir que van a estar en Primera. Esto es 100%, ¿eh? Sin fallo, ¿eh? Sin contar, Íñigo Vicente. No, te voy a decir tres. Caiki, Colombato e Iker Losado. Sin fallo. Sin fallo están en Primera División. Los tres. Sin fallo. Aquí queda agravado, ¿eh? Porque Haysen Hassan llevan a un brazo. Ojo, lo vamos a hacer, ¿eh? Cuando el año que viene termine el mercado de verano, vamos a decir, estos seis estuvieron. Cuando hicimos el de Primera Federación. Hace tiempo ya de aquello. Hacerte un par, ¿eh? De hecho, los subisteis. Dani Fernández, ¿no? Salinas. José Salinas le fichó el Elche. La semana siguiente. Vamos a terminar el vídeo, viendo que Guilla suele acertar, con el entrenador que tú crees que podría estar el año que viene en Primera División. Esto es más difícil. Vivo muy cerca de la Nes, ¿eh? Os quiero mucho, pero... No, un buen entrenador, sin duda. Pero, como el objetivo del vídeo es jugadores que pueden estar en Primera División, para mí, el entrenador que más potencia a sus jugadores en esta categoría, se ha visto con los resultados, se ha visto con los movimientos que su plantilla ha tenido y lo que les ha revalorizado es Cristóbal Parralo, del Racing de Ferro. Es que ya lo hemos dicho, cuando ahora has hablado del Racing de Ferro, es que se podía venir, se podía oler por cómo lo estabas diciendo. Es que hay varios jugadores del Racing de Ferro que no para, o sea, que jugar en Primera son palabras mayores, pero que lo que ha revalorizado a esos jugadores el entrenador, ya no solo eso, ya no es para jugar en Primera, pero para hacer una carrera bastante buena en Segunda, y oye, pues eso, para alguna vez en Primera División, creo que son palabras mayores. Es Cristóbal Parralo, y entonces, para mí es el entrenador que tiene que comandar a esta... Te voy a decir una cosa. Este vídeo se está grabando dos días antes de que justo el Racing de Ferro fue contra el Racing. Casualmente, no me das esperanzas, Guillermo. No lo había pensado. No me das buenas vibras. A Malata es difícil, ¿eh? Sí, 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 pero es gente amiga. Sí, eso sí. Porque los dos somos Racing. Eso tiene que ver, pero sí. Pero sí, son gente amiga. Oye, no me había acordado. Muy bien la lista, ¿eh? Muy bien la lista, ¿eh? Yo te voy a decir 50% también. Yo creo que el entrenador del Racing de Ferro el año que viene no va a estar en Primera División, pero de los jugadores, 50% puede ser. Claro, es que si de repente sube el Racing de Ferro, ya puede haber dos. Ya, bueno, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Cosas más raras se han visto. Cosas más raras se han visto. Lo que no es raro es la suscripción que van a meter ahora mismo. El canal del FCL a la suscripción que van a meter a tu canal. ¿Por qué silbado? Ahora mismo se están suscribiendo también a tu canal. No solo en Segunda División. Aquí, perdón, la Kings League y la Queens League, ahí donde lo tienes. Y en el FIFA no, pero bueno, también subo FIFA Así que, estáis yendo para allá Dejad vuestro me gusta, nos dejáis en comentarios A algún jugador que obviamente Se os ha podido venir a la mente que no hemos añadido Nosotros en la lista Y nos vemos en próximos vídeos Adiós, chao